Teniente Martín, ¿qué novedades tenemos? Creemos que solamente queda un sujeto y le hemos detectado la señal en este escáner. Efectivamente, se le ve por aquel monte. Es imprescindible que lo capturemos cuanto antes. El presidente ha depositado toda su confianza en nosotros. Vamos a poner. ¿Ha estado aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Más empleo! ¡Menos manganeo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bizzato! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!